un saludo camarada volvemos con otro vídeo y bueno ya vamos a empezar ya inicia el periodo de golpe fusión ya tenemos aquí el equivalente a las 25 mil monedas que serían 125 sobres que todavía porque hemos no ha mandado el correo con los tres de regalo pero bueno son 125 y se van a abrir entonces dependiendo de que nos toque es con lo que vamos a empezar a jugar y vamos a ver ojalá que sea mejor esta apertura que la que tuvimos en cielos evolutivos y nada pues bueno vamos a ir dándole y ahorita nos vemos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.